Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestra sección de entretenimiento. A continuación les presentamos lo mejor del espectáculo regional. En el Coliseo de Hockey Miguel Calero, alrededor de 2.000 personas presenciaron la cuarta versión de la Pasarela de Inclusión, evento de moda que llenó a los caleños y visitantes de belleza, glamour y admiración por la fuerza de hombres y mujeres que quieren demostrarle al mundo sus capacidades diferentes y necesidades de ser incluidos. Definitivamente todas las poblaciones queremos visibilizarlas en esta pasarela llena de glamour y de belleza, porque todas somos hermosas, porque todos tenemos algo que resaltar y porque tenemos mil historias, mil historias por contar. El evento contó con la participación de 120 modelos, entre ellos personas con discapacidad física y cognitiva, población LGTBI, indígenas, mujeres de talla grande y personas mayores, cada una de ellas con una historia de vida cargada de resiliencia, superación y liderazgo. Yo soy de lo que forma parte de la violencia de género. Hace cinco años tuve un accidente a manos de mi esposo que me dejó en esta condición, pero bueno, todo se supera. Y esta vez formo parte por segunda vez de la Pasarela de Inclusión, me encanta. Aquí nos damos cuenta de todas las formas que tiene la belleza, de que es muy pluricultural. Cabe destacar que el evento contó con 17 diseñadores vallecocanos y un diseñador nacional invitado, quien fue Alfredo Barraza.